Solo 20 impugnaciones han logrado resolver el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, de las 80 que ha recibido. 60 de estas se han tornado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, informó Raimundo Wilfrido López Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca. Ante el cuestionamiento de que si el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca, Cipeo, por el cual se rige el actual proceso electoral, deja indefenso al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca, debido a que se considera esta ley es arcaica y no empata con la federal electoral, y con estas cifras pareciera que la vía para resolver las impugnaciones es mediante la judicialización, debido a que solo han resuelto un 25% de las impugnaciones a nivel local y un 75% se han emitido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las impugnaciones, aproximadamente entre unas 80 impugnaciones durante este proceso electoral, de estas 80 impugnaciones aproximadamente han sido impugnadas unas 60, de esas 60 nos han sido revocadas como unas 5 más o menos, de esas 5 en lo particular, no he compartido el criterio de la sala en 3, así de que más o menos ese es el número de impugnaciones que se han dado, aproximadamente yo creo que irían como unas 60 más o menos, más o menos. Esto no es algo anormal. El magistrado presidente reconoció que la ley electoral es arcaica, pero dijo que el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Oaxaca tiene la obligación de resolver las inconformidades de la ciudadanía en los comicios electorales. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.